Lo que sigue es un poema de Neil Gaiman, que se llama Instrucciones, más con la traducción es una interpretación bastante libre, y dice así. Instrucciones. Toca el portón de madera en la pared que no habías visto nunca antes. Decí por favor antes de abrir el cerrojo. Pasá. Caminá por el sendero. Un rojo de abrillo de metal cuelga de la puerta principal pintada de verde como llamador. No lo toques. Te vamos a borrar los dedos. Caminá por la casa. No agarres nada. No comas nada. Sin embargo, si alguna criatura te dice que tiene hambre, alimentala. Si te dice que está sucia, lavala. Y si se lamenta de que tiene dolor, y si podés, aliviáselo. Desde el jardín trasero vas a poder ver el bosque. El profundo aljibe por al lado del cual pasás lleva el reino del invierno. Hay otra tierra al fondo de él. Si haz la vuelta por aquí, podés volver a salvo. No vas a perder tu honor por eso. No voy a pensar menos de vos. Una vez que hayas cruzado el jardín, vas a estar en el bosque. Los árboles son viejos y unos ojos te miran desde la maleza. Debajo de un roble retocido se sienta una anciana. Puede que te pida algo. Entonces, dáselo. Ella te va a señalar el camino al castillo. Adentro de este hay tres princesas. No confíes en la menor. Seguí caminando. En el claro, detrás del castillo, los doce meses se sienten alrededor del fuego, calentándose los pies, intercambiando historias. Puede que te hagan favores si les sos cortés. Puede que recojas frutillas en el frío de julio. Confía en los lobos, pero no les digas a dónde vas. El río se puede cruzar en balsa. El balsero te cebará. Y la respuesta a su pregunta es esta. Si le das el remo a tu pasajero, vas a poder ser libre y abandonar para siempre el bote. Pero decile esto solo desde una distancia segura. Si un águila te da una pluma, guardala bien. Acódate. Los gigantes duermen profundamente. Las brujas suelen ser traicionadas por sus apetitos. Los dragones tienen un punto débil siempre en algún lugar. Los corazones pueden estar bien escondidos, pero cada tanto los traicionás con tu lengua. No sientas celos de tu hermana. Recordá que los diamantes y las rosas son tan incómodos cuando se balancean de los labios de uno como sapos y ranas. Más fríos también y más filosos. Y cortan. Recordá tu nombre. No pierdas la esperanza. Lo que buscás va a ser encontrado. Confía en los fantasmas. Confía en aquellos que ayudaste. Te van a ayudar cuando sea su turno. Confía en los sueños. Confía en tu corazón. Y confía en tu historia. Cuando estás regresando, volvé por el camino por el que fuiste. Los favores van a ser devueltos. Las deudas. Saldadas. No te olvides de tus modales. No mires para atrás. Subite a la sabia águila porque no te vas a caer. Subite al pez plateado porque no te vas a ahogar. Y subite al lobo gris, pero sostenete bien de su pelaje. Hay un gusano en el corazón de la torre. Es por eso por lo que no va a mantenerse en pie. Cuando llegas a la casita, el lugar en el que tu viaje empezó, la vas a reconocer. Aunque te va a parecer mucho más pequeña de lo que recordabas. Caminá por el sendero y por el portón del jardín al que no habías visto nunca, sino una sola vez. Y entonces, volvá a tu hogar, o haz un hogar, o descansa.